De cuando el hombre estaba solo en frente del universo Todas las páginas en blanco, un libro duerme en silencio Alguien vino a decir que el progreso ya bueno Dando la espalda a la muerte nos quitamos el miedo Y entre ruidos de fábricas nos olvidamos vida real Primitivismo, antigüedad, buscamos como locos Y no importa de derribar el planur de la vida fiel Es el búho que canta arrepiando en la noche El manto de verdes y estrellas que cubren nuestros bosques Es la gracia de la visita estrellada Verdad de la vida, ay, 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 ay , ay, 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 ay transaction Gracias.